Hola, y bienvenidos al canal. Hoy os voy a traer un vídeo especial para definir la personalidad de una persona. Muchos preguntarán, ¿cómo será su próxima pareja? O también, puedes mirar para ti mismo, seguro que el tarot te ayudará a aprender más sobre ti. Las posibilidades son infinitas y puedes preguntar sobre quién te parezca. Así que empecemos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para recibir más vídeos y no perderte ni uno. El loco. Si os sale esta carta, alguien representado por el loco, promete ser inolvidable, poco convencional y desafiante. Es probable que su origen social o cultural sea muy diferente al suyo, lo que requiere ajustes de ambos lados. A menudo, el loco simboliza a una pareja mucho mayor o más joven que tú. Esta persona puede abrir tus ojos, mostrándote un mundo más amplio de lo que jamás soñaste. Su ansia de vida es innegable, acompañada de un hambre de conocimiento y una pasión por las ideas. También representa a alguien que toma riesgos, que es espontáneo y divertido. Por otro lado, el loco puede representar a alguien que es ingenuo, crédulo e incluso infantil en su forma de pensar. El mago. El mago representa a alguien que tiene las habilidades y los recursos para manifestar sus sueños. Es una figura exitosa ya que recurre a todo lo que está disponible para lograr resultados alcanzables. El individuo debe tener claro qué es lo que entusiasmará, inspirará y generará una sensación de diversión en su vida. La sacerdotisa. La suma sacerdotisa es una persona muy tranquila, pasiva y paciente. Ella es independiente y autosuficiente en su vida. La soledad es importante para ella para que pueda conectarse con su fuente espiritual. Es fácil hablar con ella porque es receptiva y gentil. Ella es muy intuitiva. La emperatriz. La emperatriz es una persona altamente sensorial que aprecia la belleza de las cosas simples de la vida. Ella se siente cómoda con la naturaleza. Ella es paciente. La emperatriz es a menudo representante de una madre o un tipo de persona maternal. Es decir, alguien que se preocupa por los demás y los nutre. También es un excelente oyente y siempre te hará sentir cómoda al revelar tus sentimientos más íntimos. El emperador. El emperador es una figura muy autoritaria, dominante y robusta. Le encanta ser el jefe, así que espera un poco de autoridad para acompañar a este personaje. Es como el cabeza de familia, alguien que se mantiene firme, que puede ser terco pero al mismo tiempo confiable y digno de confianza. Nunca revelará nada sobre lo que está experimentando emocionalmente. Tenga cuidado, ya que a veces esta energía puede volverse abrumadora y frustrante, especialmente cuando otros intentan atravesar ese exterior duro, sólo para encontrarse con más paredes. El sacerdote. El sacerdote es venerado por su compasión, bendiciones y comprensión. También representa a alguien que es convencional. Tiene la necesidad de conformarse y ser aprobado por otros en sus círculos sociales y redes. Depende de los pensamientos de la sociedad, pero al mismo tiempo, tiene la capacidad de seguir su propio camino si cree que es el correcto. Los enamorados. Representa a alguien increíblemente auténtico y genuino. Esta persona tiene muy claros sus valores y sistemas de creencias personales y puede articular claramente lo que cree y defiende. Los enamorados también indica que esta persona está muy en contacto consigo misma y en armonía con sus sentimientos y emociones internas. Tienen un corazón abierto y pueden compartirse abiertamente con los demás. No hay reservas, barreras ni mecanismos de defensa. Lo que ves, es lo que tienes. Como resultado, esta persona es muy ética y tiene un trasfondo muy moral. Puede confiar en que esta persona lo tratará con respeto y será sincero y honesto con usted. El carro. Representa a alguien que es muy decidido, centrado y persistente. Esta persona no permite que nada se interponga en su camino y hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que se alcancen sus objetivos. En el sentido positivo, la personalidad de esta carta está altamente motivada y orientada a la acción, y es posible que se siente inspirada a aplicar el mismo nivel de concentración y autodisciplina. Por otro lado, la personalidad del carro es muy testaruda y es una fuerza a tener en cuenta. A veces, puede ver que esta determinación se convierte en un comportamiento agresivo, en cuyo caso simplemente hágase a un lado y deje que lo resuelva en su propio tiempo. La fuerza. La fuerza representa a alguien que tiene una inmensa fuerza interior y coraje. Es tranquila, tranquila y serena, incluso frente a la adversidad y la oposición, y es capaz de permanecer concentrada en la tarea que tiene entre manos. Ella es como un cisne, graciosa y elegante en la superficie, con patitas chapoteando locamente debajo. Se acerca a cualquier obstáculo o contratiempo con un comportamiento tranquilo pero fuerte y puede persuadir suavemente incluso a las personas más difíciles de que adapten su forma de pensar. El ermitaño. Es probable que el ermitaño sea muy introvertido, orientado a los detalles, muy analítico y, a veces, perfeccionista. Rara vez se lo encuentra en entornos sociales y, si lo está, mire hacia el rincón más oscuro de la habitación donde lo más probable es que lo encuentre observando y mirando a los demás. No le gusta salir mucho, en cambio, invierte su tiempo en profunda contemplación y estudio. Es tranquilo y modesto y tiende a ser reservado en lugar de atraer su atención. Está tranquilo y seguro de su lugar en el mundo y está más interesado en actividades intelectuales que en cosas materiales. La rueda de la fortuna. La personalidad de la rueda es muy afortunada, flexible, abierta al cambio y adaptable. Es probable que esta persona crea en el destino y puede estar más inclinada que otras a entregar su vida al universo para ver qué se les ofrece. Espere que estén haciendo cola para la lotería o rifas, a menudo saliendo como un ganador. También es probable que esta persona sea un poco apostadora y esté dispuesta a correr algunos riesgos. Esta es una persona generosa que siempre ve el lado bueno de la vida, está abierta a las oportunidades y no tiene miedo de asumir desafíos. La justicia. La personalidad de justicia es muy directa, justa y honesta. En el lado positivo, este tipo de personalidad dice la verdad y evalúa situaciones desde una perspectiva muy equilibrada, objetiva e imparcial. Usted sabe que puede confiar en ellos para que le proporcionen una visión de su posición equilibrada y basada en la verdad. En el lado negativo, este tipo de personalidad puede ser un poco inflexible a veces, particularmente si están completamente enfocados en cumplir las reglas. No obstante, lo que ves es lo que obtienes con esta persona. El colgado. Es alguien que reconoce la importancia del sacrificio y la paciencia. La paciencia es una virtud, que permite el tiempo necesario para ver todos los lados. Esta persona es capaz de ver el propósito superior fuera de sí misma y es capaz de descubrir su verdadero camino mirando a una situación desde una perspectiva diferente. Es posible que encuentre a esta persona trabajando en una organización de voluntarios o pasando mucho tiempo en proyectos comunitarios y con personas necesitadas. La muerte. Representa a alguien que está muy abierto al cambio y que está listo para provocar finales para facilitar nuevos comienzos. Esta persona puede tener un enfoque minimalista y llevar un equipaje mínimo del pasado. Hablan de la vida en términos de nuevos comienzos y nuevas oportunidades y parecen ser personalmente transformados por algún cambio importante que ha ocurrido en su vida. Es posible que estén más dispuestos a correr el riesgo de perseguir una nueva meta o dejar de lado una situación pasada que ya no les funcionaba. La templanza. Representa a alguien que es muy sólido, equilibrado, paciente y moderado en su enfoque. Rara vez verá a esta persona enfadarse, estresarse o perder el control. En cambio, se acercan a la vida con un comportamiento muy tranquilo, incluso cuando las cosas se están volviendo un poco locas, permanecen completamente tranquilos y concentrados en lo que hay que hacer. También crea equilibrio y armonía en su vida, rara vez beben o comen en exceso y se aseguran de que todo se haga con moderación. Es probable que estén muy concentrados en llevar un estilo de vida saludable. El diablo. Es altamente sexual, impulsado por impulsos instintivos y, a menudo, propenso a comportamientos altamente adictivos. Esta persona no conoce el significado de equilibrio o moderación, en cambio, se entrega excesos y experiencias intensas listo para correr un riesgo para experimentar un subidón extremo, sino breve. Este es un individuo muy intenso que es obsesivo y está constantemente en busca de la próxima experiencia definitiva. La personalidad del diablo puede ser hambrienta de poder y demasiado ambiciosa, volviéndose egoísta, superficial. Por otro lado, la personalidad del diablo puede estar más asociada con las dos figuras aparentemente atrapadas en esta carta y, por lo tanto, alineada con una mentalidad de víctima impotente. Han perdido la capacidad de identificar cuándo se están aprovechando de ellos y terminan en todo tipo de situaciones negativas, incluidas relaciones abusivas o codependientes, malos hábitos, adicciones y mala salud. La torre. La personalidad de la torre está aquí para cambiar las cosas. Esta persona está dispuesta a exponer ideas y propuestas polémicas para crear un valor de choque y sensacionalismo. Tienen una actitud sin restricciones y no parece importarles lo que piensen los demás. Solo quieren agitar las cosas y alborotar a la gente. Prosperan en el caos y solo son consistentes en crearlo y manifestarlo. Pueden ser impredecibles, volátiles e inestables, y siempre hay algún drama en sus vidas. La estrella. La personalidad de la estrella es esperanzada, desinhibida, tranquila y optimista. Otros se sienten atraídos por la personalidad de la estrella, ya que encuentran que estos individuos son muy inspiradores y edificantes. El solo hecho de estar cerca de alguien con esta personalidad te hace sentir cómodo y bienvenido. La luna. Es muy creativo, intuitivo, psíquico y, a menudo, bastante misterioso. Es alguien que está profundamente conectado con su mente subconsciente y que a menudo se relaciona con sus sueños y su voz interior. Son excelentes para leer a otras personas y son buenos jueces de carácter. Pueden tener algunos esqueletos en su armario, trastornos emocionales o experiencias difíciles del pasado que les han llevado a ocultar parte de sí mismos a los demás. Esto crea un cierto aire de misterio u oscuridad sobre ellos. El sol. Es increíblemente positivo, entusiasta, cálido y vibrante. Esta persona siempre tiene una gran cantidad de energía y entusiasmo por todo lo que hace, y siempre puede encontrar el lado divertido o humorístico de la vida. La gente se siente atraída instantáneamente por la personalidad del sol porque siempre emite una energía tan positiva. La personalidad del sol es optimista y amante de la diversión, sonríe y disfruta de la vida, sin importar lo que le depare. Es probable que sea en el centro de atención y una mariposa social, viviendo la vida al máximo. El juicio. La personalidad del juicio refleja a alguien que siente un fuerte sentido de vocación en su vida y que, por lo tanto, es increíblemente auténtico y fiel a sí mismo. La personalidad del juicio a menudo se encontrará en un estado de transformación constante, sintiendo que el elemento ardiente de esta carta los empuja a continuar, incluso si no entienden qué es lo que los motiva a continuar. El mundo. Les gusta tener un sentido de logro y siempre se centrarán en llevar a cabo una tarea hasta el final. La personalidad del mundo también puede ser muy consciente de todo el mundo y estar abierta a diferentes experiencias de varias culturas. Esta es sin duda una persona que ha viajado mucho. Y hasta aquí por hoy. Espero les ayude en su camino de leer el tarot. No olvidéis suscribiros, y pronto más vídeos sobre tarot. Hasta pronto.